¿Cómo logra el significado una imagen? Un ejemplo, este símbolo, conocido como esvástica, es un referente automático de maldad, ideologías controversiales y para muchos, terror por años y años. Pero ¿cuál es el origen de esta imagen y por qué se ha ganado una mala fama si realmente no fue creado para la maldad? Por el contrario, culturas antiguas lo usaban para el bien. El símbolo nunca tuvo la culpa, se le atribuye su fama a una ideología, a una era catastrófica para la humanidad, pero realmente su origen data al parecer del 3300 a.C. en la cultura del Valle del Indo, ubicado en el noreste de la India. La esvástica ha sido usada durante siglos por muchas culturas, desde los chinos a los romanos, pasando por los pueblos germanos, los griegos y, qué irónico, hasta los mismos judíos. Sin embargo, ninguna de estas culturas la usó para ningún referente al mal. Así es como el señor dictador toma la esvástica, usada también por un movimiento ostro-bohemio, y lo adapta con la vieja bandera imperial, rojo, blanco y negro, creando entonces una imagen que ilustraría y acompañaría su plan para conquistar el mundo. Una imagen muy pensada para generar emociones, el poder ario, y para los aliados en la guerra, un sinfín de temores y terrores que aparecían con solo ver la esvástica en la bandera roja. Antes de los 30, se podían encontrar en Norteamérica pequeñas esvásticas blancas en tarjetas de navidad, pues se usaba al igual que los tréboles como una imagen de buena fortuna. Entonces, ¿cómo pudo convertirse esta imagen que significa muchas cosas en solo una generalizada? Mejor dicho, si Hitler amara las rosas, probablemente hoy no sería romántico regalarlas. ¡Gracias!